...más despiertas durante el día, algunas personas están más dormidas durante la noche. Cuando hablamos de dormir bien, lo cual es una meta escurridiza para muchas personas, podemos plantear ciertos lineamientos generales que nos ayuden a reconocer el fenómeno más allá de una definición. El sueño de buena calidad se da por sí mismo. No tienes que luchar contra tus inquietudes o ansiedades para lograrlo, ni tampoco luchar para que lo experimentes. Tampoco tienes que tomar medicamentos de algún tipo. Cuando duermes bien, rara vez te despiertas a medianoche, y si lo haces, rápidamente te vuelves a dormir sin preocuparte por volver a quedar dormido. Por la mañana te despiertas en forma natural, y no te sientes ni sin energía, ni pesado, ni ansioso, ni tenso. Además de todo esto, cuando duermes bien, tienes una sensación de vitalidad que dura todo el día. No sientes que te faltó sueño la noche anterior, y tampoco te da ansiedad pensar qué va a pasar cuando vuelvas a intentar dormir. Estas son algunas características subjetivas desde el punto de vista del que duerme. También es útil desde el principio analizar algunas observaciones objetivas que han surgido de los estudios clínicos. Cuando los investigadores estudian las características fisiológicas de los humanos en un lapso de 24 horas, incluyendo mediciones de las ondas del cerebro que se conocen como electroencefalografía o EEG, observan que se manifiestan cuatro estados diferentes de conciencia o de psicofisiología. Estos son. Primero, el sueño profundo, o sueño delta, durante el cual ocurre la mayor parte del descanso y el restablecimiento. Segundo, el estado de sueño, que también se conoce como sueño mor, que se manifiesta con un movimiento rápido de los ojos. Tercero, el sueño superficial, que con frecuencia ocupa la mayor parte de la noche y que ocurre después de que los dos períodos anteriores terminan. Y el cuarto, que es, por supuesto, el estado de vigilia, en el que te encuentras cuando escuchas este audiolibro. Durante cada periodo de 24 horas, estos diferentes estados tienden a alternarse en cada individuo de acuerdo a ciertas progresiones o ritmos regulares. Los problemas de sueño surgen en diferentes puntos de la secuencia diaria. Algunas personas tienen problemas para dormir. Otros despiertan durante la noche, a veces con frecuencia, y les cuesta trabajo volver a conciliar el sueño. Otras se despiertan muy temprano, entre las 3 y las 4 de la mañana, y ya no pueden volverse a dormir. Y algunas más sufren la combinación de varios de estos problemas. Para lograr un sueño reparador, necesitamos comprender más sobre la naturaleza de nuestra mente y nuestro cuerpo, y la conexión que existe entre ambos, así como los ciclos de la naturaleza, que están íntimamente relacionados con nuestros patrones de sueño. En este punto, quiero presentar el concepto de mente-cuerpo mecánico-cuántico, y su conexión con los postulados más básicos de Ayurveda, la antigua tradición de medicina hindú, que es el fundamento de esta plática. Una de las premisas de Ayurveda es que nuestro cuerpo es una proyección de nuestra conciencia. La conciencia es otro de los sucesos biológicos fundamentales que son más fáciles de reconocer y un poco más difíciles de definir. Yo pienso que la conciencia es un campo de alertidad, un campo de inteligencia. Percibimos nuestro ser físico como un objeto tangible, y esto se debe a que nuestro punto de vista limita nuestra percepción. Aparentemente, el cuerpo es una realidad innegable. Pero podríamos decir que la manera en que lo percibimos refleja sólo una parte muy parcial de lo que realmente es. Voy a ejemplificar esta idea. Lo cierto es que el cuerpo constantemente se rehace a sí mismo. Literalmente se crea y se destruye en cada instante de su existencia. Un cuerpo humano se renueva a sí mismo con una frecuencia sorprendente.